Hola hola compu maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido. El día de hoy vamos a hacer el resumen del capítulo de la nieta elegida. Todo comienza cuando Sara de Roldán está celebrando sus 72 años. Allí comienza a recordar su cumpleaños de hace 10 años, cuando su hijo Sergio falleció. El fallecimiento de su hijo Sergio es un misterio sin resolver y del que nadie habla. Y ella tiene un lapsus y vuelve a recordar todo esto que vivió. La familia parece no tolerar esta situación y realmente están incómodos, así que deciden acompañarla de muy mala gana a su hogar de descanso. Este es un personaje muy importante y que marcará toda la trama. Ella es perpetua, la ama de llaves de la señora de Roldán y quien ha estado siempre con ella. El señor Roldán decide de echarla mientras Sara no se encuentra en la casa y ella parece que va a pedir venganza. Fuera de esperarse, Sarita va a buscar a la señora perpetua y encuentra a esta familia. Ellos son los Mallorca. Esther Daza astutamente empieza a entramar unas mentiras para poder quedarse con el dinero de la señora Roldán. Bueno, la señora Roldán tampoco está muy bien de la cabeza y cree que Luisa Mayorga es su nieta. ¿Por qué? Por este dije. Sabemos que la señora Sara Roldán o Sara de Roldán le regaló un dije muy parecido a su hijo Sergio cuando estaba muy pequeño y le pidió que nunca se lo quitara. La diferencia es que su dije es muy particular. Y el dije tiene las iniciales del nombre de su hijo y la fecha de nacimiento. Esta coincidencia y las últimas conversaciones que tuvo con su hijo la hizo pensar que posiblemente Luisa Mayorga era su nieta. Pero bueno, finalmente la razón por la que Luisa Mayorga termina en la casa de los Roldán es porque su tía la vende. Estamos hablando de Esther Daza, sí. Ella la da a cambio de un dinero para supuestamente salir de la violencia intrafamiliar en la que se encontraba y darle una mejor vida a Luisa. Aparentemente las verdades son a medias y parece que los Roldán y los Mayorga tienen muchas cosas en común. Faltaría ver cómo se unen estas dos familias en esta venganza. Guilherme студécia para 법s taughtnings. Fuat. 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 Gracias.